En el rock de la cárcel, él era todo aquello en lo que consiste el rockabilly. Quiero decir que él es el rockabilly. Malo, mezquino, obsceno, broseo. En esa peli nada de lo que ocurría podía importarle, salvo el rock and roll, vivir deprisa, morir joven y dejar un hermoso cadáver. Cuando le veo te aseguro que me muero por ser como él. Elvis estaba bien. Yo no soy marica, pero Elvis era más guapo que la mayoría de las mujeres. La mayoría. Verás, yo siempre lo he dicho, si tuviera que acostarme con un hombre, es decir, si tuviera que hacerlo y mi vida dependiera de eso, me acostaría con Elvis. Yo también lo haría. ¿En serio? Bueno, cuando estaba vivo, no ahora. La verdad, no te culpo. Así que los dos nos acostaríamos con Elvis. Es fabuloso conocer a gente con intereses comunes, ¿eh? Sí. Bueno, ya basta de hablar de Grey. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo qué? ¿Qué tal si vienes al cine conmigo esta noche? ¿Qué programa quieres ver? Una sesión triple de Sonichiva. El luchador, el regreso del luchador y la hermana del luchador. ¿Quién es Sonichiva? ¿Qué quién es Sonichiva? Pues, en mi opinión, el mejor actor de películas de artes marciales de hoy en día. ¿Quieres llevarme a ver una peli de Kung Fu? Tres pelis de Kung Fu. Creo que no iré. No me gusta ese tipo de cine. Sí. Está bien. No me gusta este tipo de cine.